Amigos, este video es para agradecer a la gran compañía, a la gran radio La Campesina por todo el apoyo a su amigo Larry Hernández desde siempre, desde los años del 2000 y feria, que ya ni me acuerdo pero muchísimas gracias por apoyar siempre mi música, gracias a todo el equipo que andan en promociones gracias a todos los locutores y gracias a todos los que forman esta gran empresa que es Radio Campesina bendiciones y gracias por apoyar mis temas, gracias por apoyar Dame Tu Amor ser la primera cadena que apoyó Dame Tu Amor, muchísimas gracias, un beso gracias